Vaya, vaya, vaya. Sí, este era un pueblo próspero, pero la mina de oro se agotó y los trenes dejaron de parar. En fin, el salón es el único buen negocio que queda. No ha cerrado desde que se construyó. Nunca cierran la puerta principal. No tienen cerradura. Tienen una pepita de oro enorme sobre la chimenea. Vienen de todas partes solo para verla. Dicen que su valor ronda los 20.000 dólares o más. Bien. Me sorprende que nunca nadie haya intentado robar esa pepita. ¡Oh, lo han intentado! Ya verán sus pulgares colgados encima de la barra. Sonriente Harris, el dueño, se los arrancó a modiscos. Nadie se mete con sonriente. ¡Oh, se me ha hecho cosquillas! ¿Y a usted qué le ocurre, amigo? Ábrase la bata, por favor. Nunca había visto una erupción o infección tan grande. O lo que quiera que sea esta ampolla verde. Muy bien. Hijo, le recomendaría que dejara de hacer lo que sea que haya estado haciendo. Con quien sea o con lo que sea que lo haya hecho. Sí, le llaman el sonriente porque ni siquiera cuando comete las atrocidades más indescriptibles se le borra la sonrisa de la cara. Levante la cola, por favor. Por eso no han robado esa pepita de oro. Y nunca la robarán. Esto evitará la infección. Está muy bueno. Ese tipo sonriente. Parece más un bandido que un tabermero. Y no se equivoca. Se rumorea que en los viejos tiempos iba con la banda de Frank Stockburn. ¿Bálsamo labial? Me da que no hace falta.